Se continúa con los trabajos de rehabilitación del Monumento al Soldado en la Comunidad de Santiago Tlautla como parte del rescate de la historia y lugares emblemáticos de Tepeji, esto como parte de una iniciativa ciudadana en conjunto con la actual Administración Municipal. Así es como unidos están transformando a Tepeji del Río en la Comunidad de Santiago Tlautla, pues trabajando de la mano los habitantes, el Gobierno Municipal y la Sedena realizaron los trabajos de mantenimiento y conservación para rescatar el destacado Monumento al Soldado, un emblema histórico de esta localidad. El alcalde Salvador Jiménez Calzadilla encabezó este viernes una faena para culminar con los detalles que hacían falta para transformar el centro de la comunidad que hoy luce más bonito y resaltando el valor de este gran tesoro en el que se ubica el camino real a tierra adentro, porque se trata de un patrimonio de la humanidad seguirán rescatando su historia, pues solamente así unidos seguirán creciendo. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día